¿Cómo te siente carnal? Al millón compa Junior Y vamos a mandar otra de mis composiciones que lleva por nombre Enseñanzas de la vida Alá compa Pepe Enseñanzas de la vida Son las que a mí me formaron Yo no olvido aquel que un día A mí me estiró la mano Hoy disfruto lo que tengo Antes no tenía pautato No me quito los guaraches El sombrero siempre traigo Soy nacido en Sinaloa ¿Cuál sabes pa' ser exacto? La escuela que siempre largo Siempre ha sido la de rancho La vida da muchas vueltas Ella me lo ha demostrado Hoy puedes estar arriba Pero puedes ir bajando Todo lo que tengo ahorita No solito me ha llegado Siempre he sido buena gente Mi mano a quien la merece Que envidiosos hay de sobra No me llevo con corrientes Soy amigo del amigo Respeto pa' que respete Aquí sigo a paso firme Muchas cosas me han pasado Gracias a Dios que me cuida A cada paso que he dado Con permiso y me despido Seguiremos trabajando Ahí quedo Ahí quedo Muchas gracias